De las entrañas del monte traigo mi canto dolido Igual que un pájaro herido me consuelo con cantar Si se consuelan las aves tirando penas al viento Yo igual de este sufrimiento ando queriendo olvidar Echan sus penas al viento sorzales y ruiseñores Y sus trinos son primores como gotas de crin Igual que un pájaro herido vago yo por este mundo Mi dolor es tan profundo que no lo puedo aliviar De Valde te estoy amando despacito y sin apuros Como soy cantor del monte te ofrezco el amor más puro En la fragante mañana traigo una rima de flores Rosándote la mejilla dulce capullo de amores Soy agüita que camina por la playa de tu piel Que endurece en las arenas cuando te sientan volver Dame tu brisa de amores yo te entrego mi rocío Y viajemos en silencio por la orillita del río Que si a un poniente de sol es tu cariño con el mío Cantaré al amor y al sentimiento Mi canción es solamente un eco La mujer que cautiva a mis desvelos Le cuesta con otro amor en sus sueños Voy a ver si es que yo alcanzo su anhelo Para aliviar de mi pecho el sufrimiento Mi canción se desparra en el viento Para alcanzar a la mujer de mis sueños La mujer que cautiva a mis sueños O sea más puro Mi Score Gracias.